¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el tiebreak para deciros un poquito las nuevas actualizaciones de este juego en la que han añadido unas cuantas cosas aparte de dos nuevos jugadores, la primera Diane Parry y el segundo Giovanni Perricard a su vez han añadido tres atuendos, uno para Alcaraz, otro para Nadal y otro para Anishimova también se han añadido por fin las pistas ATP, WTA 250 y 500 para poderlas seleccionar en el partido rápido contra la IA que antes pues no se podían seleccionar y eso se llevaba diciendo desde hace 10 meses que es para fliparlo pero por fin ahora ya están disponibles y aparte las han ordenado todas por dicha puntuación todas las pistas de 250 por un lado, las 500 por otro, los Grand Slam por otro, incluso las pistas que sean de recintos y del creador y también han añadido la Lover Cup ya que la habían quitado por cierto la mayoría de las pistas 250 y 500 no tienen el fondo correspondiente a la pista simplemente el cartelito de dicho número lo cual bueno espero que se actualice y aparte de estos añadidos también se ha creado unas marcas de tierra batida a las zapatillas lo cual pues mola bastante y ya que hablamos de la tierra batida pues ha sido mejorada las partículas lo cual pues no ha notado mucho sobre todo cuando terminaste jugar el peloteo y se ve al tenista que parece que está chapoteando como si estuviera en un charco algo bastante irreal se mejoró también en animaciones y golpes de reflejos ajustaron los saques, voleas y globos de los cuales bueno pues se nota el globo que ahora es más alto lo cual está bien porque antes era muy bajito y las voleas parece que van mejor ahora bien el saque red eso sigue estando bastante regular de hecho cuando intentas hacerlo es un poquito ortopédico ya que el tenista sale hacia un lado disparado sin tú quererlo además de la lentitud de salir para adelante y eso que han mejorado la aceleración y velocidad de movimiento de los jugadores también se han mejorado el sonido de las pisadas y mejorado el juego de dobles aparte de las mejoras en la estabilidad hay algunas que otras mejoras y añadidos más pero son muy poquitos y os lo dejo en la descripción en fin espero que os haya gustado que os parece este bueno tanto el gameplay que veis como aquellos que ya tienen el juego y han disfrutado esta actualización como veis el juego sigue poquito a poco siendo un mejor juego o quizás no progresa lo suficiente en lo importante no sé me gustaría saber vuestro feedback que opináis y podéis suscribiros y comentar también que vídeo queréis para este fin de o la próxima semana ya que este fin de pues voy a subir unas cuantas cositas y de hecho haré algún directo que otro así que nada muchas gracias por cierto a los miembros del canal que por cierto queda muy poquito para que pueda añadir nuevos emoticonos que ya tengo preparados así que bueno animaros si queréis ayudar pues se agradece muchísimo nada un saludo y hasta más ver adiós adiós